Jamones Aragonia no faltó a su cita con el programa abierto por fiestas y su ya asentado concurso para regalar un jamón entre los participantes. Después de realizar el sorteo entre los acertantes, el azar quiso que Emilio Agustín Royos se llevara el rico pernil. Este calamo chino recogió su premio el pasado sábado. Estoy encantado con el premio. Gracias a Aragonia y a Televisión, un placer y quiero recordar que la gente colabore con estos concursos que hacen tanto la tele como Aragonia y si hay alguna empresa más también. El agraciado del concurso de 2024 no se pierde ninguna de las propuestas lanzadas desde Calamocha TV y participa en todas ellas. En esta ocasión los espectadores del medio local debían acertar el año en el que se emitió esta promo hecha para las fiestas. Y efectivamente, en cuanto Emilio la vio, no dudó en participar y dar la respuesta del año 2017. Pues esta no tuve ninguna duda, porque además era el que sale es Paco Manoli, mi amigo, y no le tuve que preguntar. Pero como he estado bastante tiempo en las fiestas y en la comisión, pues sí, lo tenía muy claro. Desde Jamones a Aragonia están muy satisfechos con la alta participación que ha habido y llegado a los 60 concursantes. Para el negocio calamochino es importante crear las sinergias entre los distintos negocios y por ello ya están pensando en futuras colaboraciones. Añadir en el concurso y si yo le decía a Sergio que si lo quiere hacer también en Navidad, pues podemos hacer algún concurso en Navidad. Todo es para participar y que la gente colabore, participe y claro que sí. Oye, es un pueblo, es una comarca que yo creo que podemos hacer estas fiestecillas. Con la alegría y el humor que caracterizan al premiado, comentó lo que echaba de menos en las fiestas patronales. Lo que echó de menos son, pues un grupo de categoría, de primer nombre y algo que no se puede conseguir es 30 años menos tener yo. Eso es lo que más echó de menos. Sin soltar ni un solo segundo su jamón ya adelantó con quién lo iba a compartir. En familia y con los amigos, está ya, no sé, igual hacemos corto. Pero eso no le preocupaba en lo más mínimo porque es conocedor de la amplia oferta de productos que tiene Jamones a Aragonia y de la buena calidad de los mismos. Igual que lo tienen claro las distintas cuadrillas y peñas de la villa, como constataron durante las fiestas. Tenemos de todo y rico. Aquí en este año para las peliñas, pues todos ya se han llevado cantidad de bandejas, cortados. Hay quien se lleva así el jamón con pata, pero también mucha gente lo quiere cortado y para encuentros. Si todavía no han probado los productos de Jamones a Aragonia, no se lo piensen más y pasen por alguna de sus tiendas físicas ubicadas en Calamocha y Camin Real o echen un vistazo a su página web. Desde Calamocha TV les agradecemos a todos los participantes en el concurso y a Aragonia por seguir a nuestro lado y formar parte activa de este medio de comunicación local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!